Nosotros procuramos concientizar a la población a través de reuniones de los consejos municipales, sobre todo de los municipios aledaños al río Lerma, procurando que toda su agua, todas sus aguas, los depósitos de aguas estén clorados. Casi podemos decirle que tenemos por lo menos un 95% de todos los depósitos de agua de nuestra jurisdicción clorados. No hay que bajar la guardia, hay que estar vigilando. Seguimos vigilando en los diferentes centros de salud con algún tipo de sospechosos que podemos encontrar y sobre todo inmediatamente tratarlos para que no se propague y sobre todo una vigilancia muy meticulosa, sobre todo en los drenajes, en las aguas potables y demás, sobre todo ahorita que hay eventos masivos.